Tuma de rambo pa' que mi gata prenda los motores, que te preparen que lo que viene es pa' que le de... ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar. ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te dejas llevar. ¡Duro! Todos los burquenes ella sale a vacilar. ¡Duro! Mi gata no pareja en ti el porqué. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. A mí me encanta la gasolina.